El presidente de Mali decretó el estado de emergencia por 10 días. El país está de luto. En nombre de Mali y su gobierno, le presento mis condolencias a las familias y naciones en luto. Este trágico acontecimiento ha conmocionado a los hombres y mujeres de Mali y de muchos países del mundo entero. El viernes por la mañana, hombres fuertemente armados irrumpieron en el vestíbulo del hotel Radisson Blu, disparando indiscriminadamente. Al principio pensé que eran petardos, no pensé que se trataba de una toma de rehenes, pero las explosiones no cesaban. Quería ir al restaurante, pero vi humo en el corredor, así que volví a mi habitación. Allí me quedé hasta que llegaron las tropas malienses. Tocaron a mi puerta, dijeron que eran de las fuerzas de seguridad y fuimos evacuados en pequeños grupos por la salida de incendios. Según testigos, los asaltantes gritaron a la Akbar al abrir fuego. Fueron conquistando el hotel planta por planta, tomando a más de 170 personas como rehenes. El lujoso hotel es un lugar preferido por gente de negocios y diplomáticos por estar considerado como especialmente seguro. Entre los rehenes se encontraban ciudadanos europeos, estadounidenses y chinos, así como empleados de las aerolíneas Air France y Turkish Airlines. Desde París, el presidente François Hollande prometió ayuda para Mali, antigua colonia francesa. Una vez más el terrorismo ofrece su rostro inhumano y asesino, así que una vez más debemos mantenernos firmes y ser solidarios con un país amigo, Mali. Unidades especiales malienses asaltaron el hotel al mediodía. Uno tras uno fueron liberando a los rehenes avanzando a través del hotel apoyados por fuerzas especiales francesas y estadounidenses. En vista de los trágicos acontecimientos, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, ofrece reforzar el apoyo a Mali. Lo ocurrido demuestra que la situación en Mali continúa siendo inestable y que el país necesita ayuda de la comunidad internacional. Dos grupos yihadistas, uno de ellos vinculado a Al-Qaeda, reivindicaron la autoría del ataque.